Y el último minero atrapado alcanzó su libertad. Ocurría esta madrugada, un día después de que comenzaran las labores de rescate. Han sido casi 24 horas ininterrumpidas de trabajo, pero los 33 de Atacama están ya en la superficie y, según los servicios médicos, en buen estado de salud. ¿Qué tal? Muy buenos días. A conocer la noticia, cientos de miles de chilenos se echaron a las calles de las principales ciudades para celebrar el final feliz de un rescate histórico. Este episodio ha inundado de jubilo y orgullo a todo el país, que poco a poco ya se recupera de los momentos de tensión vividos. Enseguida les contamos cómo han sido las últimas horas del rescate y qué ambiente se vive en estos momentos en Chile. Antes repasamos otros titulares de la mañana. La Junta y Vulcano buscan fórmulas jurídicas para facilitar que los avales del gobierno gallego, que está dispuesto a ofrecer con el fin de garantizar su actividad. El astillero, sin embargo, no da por cerrada la posibilidad de que esos avales lleguen a través de Pimar, a pesar de la negativa inicial. Hoy el director general de Industria se reúne en Madrid con el responsable de este organismo. La marcha negra ya está de camino a Acoruña. Empleados de las térmicas, camioneros políticos y vecinos muestran de esta manera su rechazo al decreto del carbón que pone en peligro el futuro de la comarca. Hoy el comité de empresa de Meirama se concentrará al mediodía frente a la delegación del gobierno de Acoruña. El gobierno quiere reformar el desfile de la fiesta nacional para evitar abucheos como el que sufrió el presidente Zapatero. Ha convocado a todos los partidos políticos. Los populares califican la propuesta de surrealista. El último entrenamiento del Barcelona nos deja una curiosa imagen. El abrazo entre Guardiola y Eto'o. Parece que ambos han recuperado el feeling tras los desencuentros del pasado que acabaron con el camerunés fuera del club. La solución del problema de financiación del astillero Vigués Vulcano podría estar más cerca. La Xunta y el Banco Popular están dispuestos a asumir el rescate de 21 millones de euros en la val que necesita Vulcano para seguir construyendo un buque sísmico. Ante el planta de Pimar, sociedad mixta participada por astilleros, Ministerio de Industria y Comunidades Autónomas, esta es la solución que está ahora sobre la mesa para garantizar el futuro a corto plazo de la compañía. Es la conclusión que se extrae de la reunión convocada ayer en Santiago por el consellero de Industria, Javier Guerra, en la que estuvieron presentes directivos de Vulcano, la Xunta y un representante del Banco Popular. Aún así, no se cierra la puerta a obtener el aval de Pimar. Hoy el director, Seral de Industria, viaja a Madrid para reunirse con responsables de este organismo y exponerles la situación del astillero. Ya ha arrancado la marcha negra en contra del decreto del carbón. Salían de Aspontes trabajadores de las térmicas, transportistas, vecinos y tienen previsto llegar a Coruña este sábado. Allí se encontrarán con los afectados de Meirama, que salen mañana viernes desde Cerceda. Quieren llamar la atención del futuro muy negro que se les viene encima. No se dirigen a Santiago, aunque la suya es una peregrinación en toda regla. Cascos, chalecos reflectantes, calzado cómodo y, sobre todo, mucho ánimo. Con todo ello, la marcha negra emprendió su camino hacia Coruña. Y al acabar esta, si las patas aguantan, seguir a Madrid o donde haga falta ir. Nosotros lo que nunca vamos es a rendirnos y a dejar que esto se muera. Y si no peleamos, se muere. Transportistas, trabajadores de Endesa y vecinos, en total unas 90 personas participan en esta marcha negra, o como ellos mismos prefieren denominarlo, en este Camino Mouro por el futuro de esta central térmica que es el suyo propio. Como nos quito el carbón internacional, nosotros aquí no hacemos nada. Somos nuestras familias, que bueno, tomar y comer, estar en el calendario de comer. Y ha hecho que nos queda. Vamos a la desesperada y a ver qué hago que sale de aquí. Hay que luchar por un futuro, por el presente, no sé, por el futuro de los netos. En su primera etapa, desde Aspontes hasta Cabanas, los manifestantes han recorrido 23 kilómetros. A la cabeza, tal y como prometió, el alcalde de la localidad. Lo que esperamos es esa afluencia el día de la movilización. El sábado, durante la delegación del gobierno, y yo creo que ahí tiene que estar el alcalde de Ferrol y el alcalde de Coruña, como los dos motores principales de las dos comarcas, y realmente afectados e impactados por el decreto. El viernes, otro grupo partirá desde Cerceda con el mismo objetivo, hacer de su camino uno mejor para el futuro. Aspontes y Cerceda recurrirán con la Junta al decreto del carbón ante el Tribunal Supremo con el objetivo de conseguir su suspensión cautelar. Como la unión hace la fuerza, las tres partes se reunieron ayer y decidieron apostar por una estrategia común para tumbar la normativa. Cerceda y Aspontes lo tienen claro. Somos optimistas porque creemos que tenemos la razón y como la razón siempre acaba triunfando. Por esa razón, Xunta y Ayuntamientos trabajan en una sola dirección para paralizar un decreto que perjudica seriamente los intereses gallegos. Aquí no caben cores políticas, lo único que caben es buscar soluciones. De manera paralela, la Consejería de Industria se ha reunido con Endesa y Gas Natural con la intención de que los transportistas afectados se puedan hacer cargo del traslado de carbón de importación a la central de Anjares, en Ponferrada, un transporte que actualmente se realiza en tren desde el puerto exterior de Ferrol. Los transportistas nos dicen, hombre, si nos quedamos parados, a ver si podríamos hacer algo porque este carbón fuera a través de camión. Nos pareció razonable esta propuesta, lo que quisimos es hablar con Endesa para explicarle, mire, vamos a ver, aquí todos tenemos que votar una mano. Son entre 200.000 y 300.000 toneladas de carbón de importación destinadas a mezclarse con la materia prima nacional que pretende proteger el decreto. No todos defienden a las centrales gallegas de Mirama y Asponte. Su manifiesto firmado por varias asociaciones ecologistas señala 10 razones para cerrar todas las técnicas de carbón. Los motivos se centran en su mayoría en el impacto medioambiental y en su efecto negativo en el cambio climático. Entendemos que el modelo energético de futuro en Galicia es un modelo energético sin carbón y por eso asinamos con las otras asociaciones este manifesto pidiendo o peche de esas térmicas de carbón. No se puede tener un compromiso con el carbón y al mismo tiempo tener un compromiso con el clima, tener un compromiso con el medioambiente, con la sustentabilidad. La temperatura política subió ayer varios grados en el Pazo Dorrio. La sesión en el Parlamento Gallego enfrentó al Gobierno Popular con las dos fuerzas de la oposición. Los socialistas apoyados por el BNGA pedían una comisión de investigación por el sobrecoste de licitación en la autovía de la Costa de la Morte. La decisión salomónica de los populares es que no habrá investigación al no estar adjudicado el vial. Financiación irregular del partido, prevaricación, tráfico de influencias o cohecho son algunos de los supuestos delitos que el PSDG atribuye a la Xunta en la licitación de la autovía de la Costa de la Morte. Los socialistas solicitaron una comisión de investigación para destapar un supuesto sobrecoste de 400 millones. Hay que investigar este presunto enriquecimiento injusto de una serie de personas. Temos que saber la verdad. El BNGA apoyó la propuesta del PSOE y lanzó duras acusaciones al consellero. Comenzamos ahora a ver a verdaderas sombras y a mentiras que se le van diciendo de que están no goberno. El PP rechazó la investigación porque la licitación ha sido anulada por parte de la Xunta. Vostedes non poden justificar a creación desta comisión de investigación en base a unha adjudicación porque non se adjudicou ninguna obra. El consellero explicó los reajustes en infraestructuras para el próximo año. De la autovía de la Costa de la Morte no dijo mucho. Sí se comprometió a licitarla en el 2011. Eso sí, lanzó duras críticas al Ministerio de Fomento y a José Blanco. O Ministerio de Fomento non está falando de manter todas as infraestructuras como estamos garantindo. Non, está falando de anular contratos. El pacto de non-agresión entre Feijo e Blanco parece que está llegando a su fin. La oposición tamén cercou ayer al titular de Educación, a Jesús Vázquez. Se acusa a la consellería de perjudicar la enseñanza del gallego y de desmantelar la educación pública. Para Vázquez no es de recibo politizar la educación. Unha consellería que puso todos os seus esforzos en limitar o gallego nos escasísimos ámbitos que en este país existen para súa promoción e ensino. O que están vostedes é na gran reducción, eso sí, no gran recorte de recursos, de derechos e sobre todo de desmantelamento do sistema educativo público neste país. Os centros non están desatendidos xa que contan cos equipos de docentes que lles permiten cubrir as necesidades educativas das alumnas e dos alumnos. E pediría que non se fixese tanta política coas cuestións de educación. Plantón de los sindicatos á la xunta, a mesa en la que se negocia la reforma de la función pública se reunió finalmente sin la presencia de los representantes de los trabajadores. Mientras en el interior esperaban para comenzar la reunión, los sindicatos se concentraban á las puertas, mostraban así su rechazo a lo que han calificado como actitud antidemocrática del gobierno gallego. La movilidad de los funcionarios es uno de los puntos máis conflictivos aunque desde la xunta se insiste en que será siempre negociada, los representantes sindicales temen que detrás se escondan intereses políticos. Mañana viernes tendrá lugar la primera aprobación del texto y no parece que el acuerdo sea posible. Un espectáculo lamentable o que están dando para favorecer al Partido Popular y a los afinsafijos. Se pretende una modificación de la ley para todos aquellos aspectos conflictivos y problemáticos y que suponen una precarización del empleo público. No se pretende negociar nada, se pretende imponer algo y en la base de la imposición negociar esa imposición y eso es inaceptable. Este es el primer acto pero desde luego desde Comisión tampoco descartamos que pueda haber más movimientos con respecto a actitud que está tomando el asunto de Galicia. La movilidad en principio siempre será negociada con sus organizaciones sindicais y de carácter voluntario y de eficiencia sería en todo caso carácter forjoso. Los abucheos al presidente Zapatero durante la celebración de la fiesta nacional no respetaron ni los momentos más delicados como el homenaje a los caídos. Por ello con mayor o menor dureza las distintas voces políticas los han rechazado pero la ministra de defensa ha querido ir un paso más allá propone un protocolo de celebración para el 12 de octubre y convocará a los grupos parlamentarios para evaluarlo. Los populares consideran que se está magnificando lo ocurrido. Los abucheos escucharon hasta en el momento más solemne del desfile el homenaje a los caídos. El rey estaba molesto y fue el primero en censurar los silbidos y peticiones de dimisión al presidente del gobierno. Zapatero fue el blanco de las críticas pero éstas también se interpretaron como un desaire al acto. Por eso además de defender la libertad de expresión también pidió respeto. Tienen lógicamente el derecho pero deberían de intentar mantener el respeto. Una reclamación que han secundado más políticos que han atribuido las protestas a grupos minoritarios de extrema derecha. No es nada sorprendente porque a la derecha y a la derecha extrema le vale todo. Son muy pocos pero hicieron ruido bastante. El derecho a buchar a zapateros es un derecho pero al mismo tiempo el deber de ser respetuoso con un acto institucional también debería tenerse en cuenta. Estamos confundiendo la oposición no con la indignación lo cual sería legítimo sino con el insulto. Por su parte el PP ha evitado dar una respuesta conjunta y algunos dirigentes no han dudado en restarle importancia a los abucheos. Es verdad que los políticos tenemos la obligación de aguantarlos. A mí me pasa en muchas ocasiones. Para evitar situaciones similares la ministra de defensa quiere ahora impulsar un protocolo para regular estas celebraciones una propuesta que el PP califica de broma surrealista. Un protocolo de celebración de fiesta nacional que permita el respeto. Regular y promover acciones claramente es magnificar. El objetivo sea cual sea la solución es que un día y una fiesta que se consideran para todos no se vea empañada por la conducta de una minoría. El Partido Popular ha propuesto en la Comisión del Pacto de Toledo que la reforma del sistema de pensiones permita compatibilizar la pensión completa por jubilación y un salario. El objetivo es ampliar de forma voluntaria la vida laboral. La idea ha sido rechazada de plano por el PSOE y por las minorías de izquierda parlamentaria que consideran que no es el momento de plantear una medida de ese tipo. Por su parte los populares defienden que a pesar de que la idea puede resultar llamativa por los elevados niveles de paro es necesario flexibilizar el sistema en la línea de lo que se hace con otros países. De hecho, este modelo de pensiones se conoce como el modelo sueco. De pensiones se habló ayer en el Congreso y el tema provocó un enfrentamiento entre el Ejecutivo y oposición. Más allá de los puntos concretos que se traten en el Pacto de Toledo los populares mantienen su rechazo a la congelación de las pensiones y presentarán una nueva enmienda al texto. El presidente del gobierno ha reprochado a los populares su falta de colaboración. Usted no ha pactado con ninguno de los grupos políticos ni siquiera nos ha informado por lo menos al nuestro lo ha decidido unilateralmente. Nosotros vamos a presentar otra vez una enmienda en el debate de los presupuestos que viene ahora y le exijo a usted que no vete el debate de esa enmienda aquí a las Cortes. Usted dice que hemos tomado esta decisión de manera unilateral es verdad que no esperé nunca contar con su apoyo aunque era una decisión difícil precisamente por ser una decisión difícil no suele ser usted el que toma decisiones difíciles o acompaña decisiones difíciles pero necesarias para el país. Hoy está citada en los juzgados de Marbella la cantante Isabel Pantoja dentro de una causa derivada del caso Malaya. Se le acusa de blanqueo de capitales y de cohecho ayer declaró por los mismos hechos el que fue su pareja y exalcalde de Marbella Julián Muñoz que aseguró no tener dinero para pagar los 7 millones y medio de euros de fianza que el juez le ha impuesto en la causa de blanqueo de capitales derivada de esta marco trama de corrupción urbanística para su exmujer Maite Zaldívar el juez ha establecido una fianza de más de 2 millones y medio de euros Pantoja Muñoz y Zaldívar irán a juicio en una fecha aún por determinar A las 3 de la mañana hora española llegaba a la superficie Luis Urzúa el último de los mineros atrapados el jefe de grupo aquel que siempre se ocupó de organizar y coordinar a los trabajadores durante su encierro su rescate ponía a punto y final feliz a una operación que duró 22 horas ininterrumpidas casi un día de reencuentros lágrimas y esperanza que ha culminado con éxito poniendo el broche final a un episodio histórico del que ha estado pendiente el mundo entero los mineros permanecerán ahora un par de días en el hospital presentan pequeños problemas respiratorios pero según las primeras declaraciones de los servicios médicos están bien bueno pues nada más conocerse la noticia de que los 33 mineros ya estaban en el exterior se echaron a las calles todo Chile para celebrarlo la ciudad de Copiapó de donde son la mayoría de los mineros estalló de alegría y se vistió de fiesta alrededor de 3.000 personas se dieron cita en la plaza de armas de la localidad a 45 kilómetros de la mina San José para presenciar los últimos instantes del rescate y tras el ascenso a la superficie del topógrafo Luis Urzúa el último de los 33 mineros apresados se desató la euforia en Copiapó las calles se llenaron de pancartas banderines y banderas con la cara de los 33 mineros ahora considerados los héroes del bicentenario de la independencia del país el presidente chileno Sebastián Piñera estuvo presente durante toda la operación de rescate y lo pudimos ver en muchas ocasiones abrazándose a los mineros nada más salir del pozo la historia de los 33 de Atacama para Piñera supone que Chile es ahora más respetado en todo el mundo y enfrentamos el rescate de nuestros 33 mineros también unidos yo quiero decir que lo hicimos a la chilena y eso significa que lo hicimos bien con unidad con fe con esperanza que hoy día siento que Chile está preparado para grandes cosas estamos preparados para enfrentar los desafíos que el futuro nos va a traer y estoy seguro que interpreto a todos los chilenos y a todas las chilenas diciendo desde el fondo del alma viva Chile mierda aunque Chile central actualidad en Hungría están teniendo nuevos problemas porque el peligro está ahora en el aire el buen tiempo hace que el lodo tóxico se convierta en polvo las autoridades han recomendado a los operarios que trabajan en las tareas de limpieza que renueven sus mascarillas cada dos horas además continúan reforzando el dique de contención que esperan que pueda defender a los pueblos más afectados el número de fallecidos ya asciende a nueve ya que ayer murió uno de los 50 heridos hospitalizados comenzamos la información deportiva con una imagen morbosa la protagonizada ayer por Pep Guardiola y Samuel Eto'o en el entrenamiento del Barcelona emotivo abrazo entre entrenador y futbolista que parecen haber recuperado su feeling después de la polémica salida del camerunés de Can Barça ambos departieron durante un buen rato y parece que las viejas rencillas son ya cosa del pasado además en su visita el delantero del Inter de Milán se reencontró con sus ex compañeros jugadores centrados ya en el próximo partido de Liga al que les enfrentará el sábado al Valencia en un encuentro en el que como señala Adriano a los culés solo les valen los tres puntos para el encuentro ante el líder Guardiola podrá contar finalmente con David Villa el guaje es el jugador de moda todavía colean los ecos del tanto que anotó el pasado martes ante Escocia el número 44 en su carrera el que le sitúa junto a Raúl como máximo goleador del combinado nacional Villa está solo a un gol de ser el pichichi en solitario hecho que sus paisanos asturianos no dudan de que se producirá muy pronto con los años que queden en carrera yo creo que va a llegar a los 170 goles tranquilamente bueno pues depende de los partidos que juegue pero yo creo que mínimo que se yo 25 goles más o menos con creces como dice el refrán poco a poco las cosas buenas hay que tomarlas despacito porque si las copjes de pronto te empachas en menos de una hora volvemos con más noticias aquí en Galicia Nube Televisión Chau 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 Gracias por ver el video.